Hola, criaturitas del bosque, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Ori, cómo no, y el capítulo anterior que duró otras dos horas y pico, casi tres de hecho, estábamos al final pillando un montonazo de cosillas que me había dejado, y en esta ocasión voy a seguir, voy a ir a por esta, que veo por ahí, y luego voy a hablar con las arañas ya de paso también, ¿no? Aunque imagino que con las arañas ya he hablado, imagino yo, o son estos bichos, no, no, a ver, a ver, a ver, para hablar, ¿dónde estás? Ah, aquí, madre dijo que selló la puerta para protegernos, algo vino de arriba y cambió, cambió a los que tocó, y cambió a madre, pero ella ha vuelto ahora gracias a ti, pues de nada, ya me podrías dar algo de recompensa, fijaos que chulo esto, tío Esto no se rompe, ¿no? Vale, la oscuridad nos rodeó, no recordamos nada más, solo había oscuridad y madre, la luminosidad nos da un poco de miedo Eh, ¿tú también tenías miedo a nuestra oscuridad? No Me molaba bastante, y aquí está Mora Mis hijos han pasado mucho tiempo sin su madre, bla bla bla, y bla 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 Y esta, pues ya hablamos también, somos un montón, ok, no tiene favoritos y demás, vale La verdad es que mola bastante, ¿eh? Es que es brutalísimo Muy bien, y, espérate, ¿hacia dónde hay que ir? Eh, hacia abajo, por aquí, por ejemplo Vale, por aquí, por ejemplo Vamos a ver que me estoy aquí liando un poquete, ¿no? Vale, por aquí abajo se puede... ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Por abajo dónde, tío? Se supone que es por aquí, pero... Mmm... Pero no ¡Au! 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 Vale, por aquí ahora sí se... Millón, me está dando todo el mundo, me está pelando todo el maldito mundo Vale, por aquí abajo también se puede ir, ¿no? Pues venga Todo el mundo me está pelando Vale, se supone que es por aquí Justamente arriba Y yo no fui aquí a esta parte ¡Ay, amigo! O me parece bastante curioso que yo no haya pillado esto Igual sí que lo pillé, pero yo que sé, me mataron o algo Y por ahí arriba no se puede, ¿vale? Pero sí que puedo Hacer lo siguiente Como veis, 89% No sé qué me... ¿Esto lo he hecho? No sé si eso lo he hecho Vamos a ir a la izquierda ahora No sé por qué se está entrecortando como demasiado el juego Ah, igual esto no lo hice Por lo que sea A ver, ¿qué te cuenta? Está brillando, eres un espíritu Tatatatata Ok Ah, porque yo aquí no podía por algo No me acuerdo Igual estaba sellado Esto ya está, ¿no? Sí, esto ya está Ok Me cago en todo Vale Joder, colega Vale, el poder este de la lanza está bastante guay Vale Me dan un poquito más de ores y tal O bueno, como cojones se llame Pero nada más Nada más porque ya está hecho todo Vale, pero ha estado divertido Vale, vamos a ir para acá Para irnos al de la izquierda Que nos falta Y yo creo que bien Vale Vale, luego continuaré con misión principal, ¿eh? Creo yo Por arriba ¿Qué hay? Ah, sí, eso es lo de la luz Esto no sé muy bien para qué es Vale, y hay que continuar por... Vale, por arriba también tendré que ir luego Y por ahí no puedo ir yo para abajo, ¿no? O sí, sí que puedo Y esto lo hice yo Vale, vale, vale Un segmento de energía, tío Tengo ya un huevo, tío Tengo ya un huevo, tío Ok, como mola el bicho ese ahí atrapado, ¿eh? Es que está muy bien Está muy bien Está muy bien Vale, creo que puedo ir Vale Vale, aquí para qué he ido por ahí arriba Para nada Por aquí, ok Uepa Pero esto ya lo he hecho yo también Esto ya lo he hecho, pero aún así Aún así es por aquí Ah, ya sé dónde es, tío ¿Cómo cojones llego yo ahí, tío? ¿Cómo cojones llego yo ahí? No puedo llegar yo ahí, ¿no? Qué coraje Nunca habíamos salido de la tela de araña Desde aquí arriba Todo es diferente Menos oscuro Menos húmedo Echamos de menos a nuestra tela de araña No sé muy bien Cómo llegar aquí Y además es lo último que me falta, posiblemente No sé Hmm Vale, lo máximo que llego Es No, ahora he llegado menos Ah, aquí encima ¿Y cómo puedo yo? Tú, tú eres el espíritu que ha curado a nuestra madre Nos entristeció verla tan cambiada Pero ahora ya está mejor, gracias espíritu Gracias, no, dame algo más Vale, este tío igual me puede ayudar Sí, sí que me puede ayudar Ay, mierda, lo que pasa que ha caído Eso se puede romper No Vale, a ver Había una cosa que me interesa Y es aquí Esto lo del imán lo voy a quitar Esto lo voy a quitar también Voy a poner esto Y voy a poner Vale, caos A ver, yo lo que quiero es que reaparezca aquí El compi este Se supone que aquí tiene que reaparecer un tío, tío Gracias, mi coño Quiero ir Gracias, mi coño No Y No 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 Joder colega Joder 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 ¡Ay no! Vale, vale, se puede, se puede, estoy seguro de que se puede. Ay tío, es que lo que me falta es un poco, un poco tío, es lo que me falta. ¿Ahora? No me lo creo, no me lo creo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí tío? ¿Por qué no lo pillas rápido tú? Por muy poco, joder. ¿Dónde estás? Oh, ¿qué coño? Ya está. El puto amo. A ver, queriendo completamente, claro que sí. Completamente queriendo, soy un crack. ¿Esto qué es? Ah, vale, esto ya es misión secundaria, pero interesante. Así que esta zona habría que ir al rumor ese, según montará y tal. Bien, aquí hay otra. Debes, ah, esta es otra semilla, vale, perfecto. Pero para ir a esa semilla, vale, ahí no podía ir todavía, ok. Luego, ¿qué más me falta? Esto, 99%. Otra vez 99%, lo odio. Odio que me ponga el 99%. Ahora, ¿qué pasa? Que se supone que por aquí, alguna zona, quizás esta, quizás aquí que está esto oscuro, ¿no? ¿De verdad tengo que ir otra vez ahí? Es que ahí no hay nada, tío. Ahí no hay nada. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, vamos a ir ahí y vamos a hacer ya misiones secundarias. Y luego a lo mejor principal. A lo mejor, ¿no? Más seguro puede ser, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver. Hay que ir hacia abajo del todo a la izquierda cuando pueda. A la izquierda de... Cuando pueda. Ahí está. Ahí está. Vale. Me cago en todo lo que hable. Aquí está mi nido, o sea que... Ah, pilla tonto. La verdad que está bastante guay todo lo que hago ahora de año y todo el rollo, ¿eh? Vale. Esta era la zona que no había visto. Se supone. Se supone, pero sí que está vista. En fin. Esto para mí... Ah, 100% ahora. Ahora 100%. Y esto 99. 99. 99. ¿Por qué? Porque falta esto que ver. ¿O qué? O falta esto que ver. No lo sé. O falta esto que ver. Y es por eso. Por lo que no está completa. Porque la verdad es que no sé por qué es. Vale, voy a ir entonces para acá. Y vamos allá a averiguar. Es que la verdad que pasearse por este mundillo está bastante bien. Bastante, bastante. Uy, un cereal aquí en la mesa. Vamos a ver. Habría que ir. Izquierda. Todo izquierda. Vale, es verdad. Qué triste esto. Qué triste esto. Qué triste esto. Qué triste esto. Y por aquí simplemente bajar. Ok Igual no fui por aquí Yo creo que sí, ¿eh? O a lo mejor... Sí, es que está todo, tío ¿Qué es lo que me molesta? Que está todo 99% Dice Igual es esta zona Ah, esto es lo de la rana, tío Eso era lo de la rana Y esto qué es lo que hay que hacer Cuando murió tal, tal, tal Encuentra las centellas en el dominio de Baur El abismo de bosque mojo Y los estanques de luma Y sana Niwen O a Niwen Queda una centella por encontrar ¿Dónde estará Arara? ¿Y esto lo vi? Sí Sí, está claro que esto lo vi Está claro que esto lo vi Pues... ¿Por qué no se ven las cosas aquí... aquí ocultas a ver las cosas estas por ejemplo no se ven ocultando pero si yo me pongo el tema este caos no imán tampoco esto era claro semi-transparente pero tú 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 me dirás yo ahora me quito esto y me pongo yo que sé imán y vale es verdad que no es semi-transparente pero las diferencias muy pequeñas muy muy pequeñita vale sitio que hay que ir ahora habría que ir aquí o aquí aquí mejor que más rápido vamos a ver qué tenemos precioso o no lo siguiente el jueguito vale y aquí tenemos algo ahí abajo que además esto me costó trabajo el llegar aquí o me lo parece a mí vale entonces pero si es justo aquí santuario del silencio rumor investigado pero es mi última zona de combate ok no ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. Que mal, Pablo. Eh, eh, que le he dado al... Joder, colega. Joder, colega. Que mal, coño. Quizás se ha quedado medio bugueado. ¿Qué le pasa? Uh, despierta. Vaya mierda, Pablo. Vaya ñiga. No, tío, le daba. ¡Joder! ¡Joder! No, tío, de verdad, Pablo. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. ¿Cuánto? Por cierto, ¿cuánto tengo de...? ¿Cuánto tengo de esto? 4.400. No sé por qué muchas veces no da esta mierda. No dan vida ni dan nada, ¿no? Vale, le quedé aquí. No, no. 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 ¿Por qué no muere? ¿Pero por qué no morís? No, me tienen que quitar más vida ¿Por qué? Regenerar, vale Vale Eso está bastante OP, ¿no? No, vete ya, tonto No, hombre, ¿no? Vale, bien, bien, bien Joder, no, no Vámonos ¿Y cuánto me das? Joder, me da 100 No, siento nada Me ha dado 100 Me ha dado 100 solo O sea, si esto me hubiese pasado a la primera Igual me hubiese dado más ¿O qué? No lo sé, no lo sé Porque igual, a ver La recompensa, imagino Yo me lo quería pasar en máxima Y ya está La recompensa, imagino Que será por esto O sea, será Que tengo un hueco más Y ya está, ¿no? Aumenta el daño infligido Pues prefiero el daño, ¿no? O prefiero daño O prefiero también cosecha de vida ¿Qué cojones? O este A ver, me cago en todo Voy a quitar esto Y voy a poner De momento pondría este Y ya está Lo de impacto también mola Pero... Bueno Ah, no Y esto no lo tengo yo puesto Pues esto sí que es más importante Ya estaría Ya estaría Vale, hecho, ¿no? 84% Tampoco Vale, esto 95% Esto 84 Y esto 99 O sea, que aquí se supone Que hay cosas Que yo me he dejado Se supone No sé si aquí O en algún lado O en algún lado Pero... Lo cual es bastante curioso, ¿no? 84% Queda una centella Para encontrar Eso es en el bosque del silencio Vale, luego está esto Esto ahora mismo No recuerdo yo bien O sea, ahí está el mono Simplemente, ¿no? Vamos a ir para allá Porque además hay otra cosa Que pillar Ahí al lado Con lo cual Lo pille y punto Ah, amigo Ya sé dónde estoy Amigo, ya sé dónde estoy Vale, la cosa Y la gran pregunta es ¿Cómo voy para arriba? O mejor dicho ¿Cómo voy para abajo? Ahora mismo, ¿no? Vale, vale, vale Imagino que esto no funcionará Exacto Pero lo que sí que funciona ya Lo que sí que funciona ya Es esto Me cago en suprima ya, ¿eh? Por muy poquito Ay, que tiene caída Que tiene caidita A la primera Me da 200 Es que esa mierda Me da 200 solo Es muy poco Es muy poco Y por cierto Un minimapa o algo Se echaría mucho De menos Vale Vale, por arriba No había nada, ¿no, Pablo? Ahí está Ahí está ¡Ahí está! 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 Vale Vale, se supone que por ahí Por la izquierda Pues ya Lo pillé todo Exacto Ah, y aquí está el El tonto este Viajero un momento, no, no te preocupes Me escape de la corrupción, bla, bla, bla Ya lo sé Ah, sí, que quería agua el nota este, ¿verdad? El tonto nabo quería agua O tú me dirás ¿Dónde encuentro agua aquí, no? El tonto nabo, este quería agua Agua El del, el tok tok Este de los cojones No sé qué querrá tampoco No sé si debería ir para allá o qué Míralo, ahí arriba está Y cómo no lo vi O a lo mejor es que morí o algo Puede ser Sí, yo creo que morí o algo Y no lo Y como que se me quitó Eso estaba viendo aquí justo Perfecto Perfecto No sé si esta zona marcada Significa que hay un objeto ahí No me lo creo, he muerto Ah, vale, pero justo Pero si he pillado las cosas Guay Si he pillado las cosas Está todo pillado Está todo pilladísimo Aunque aquí hay algo Que me están rayando demasiado ¿Cómo cojones voy a llegar yo ahí? Vale, habría que ir para arriba Y eso voy a hacer Pero antes vamos a hablar con este Deberías haber visto la maravilla de los gorles Ah, vale, este es el que nos hablaba del palacio y todo eso Vale, y ahora entonces Objetivo a la izquierda, ¿no? Ok Vale, vale Vale, pero por aquí no es, ¿no? No Aunque habrá que ir luego para allá, ¿no? Vale, primero Primero por aquí puede haber algo No hay nada, ¿no? Aquí ya fui yo en su día Qué joder Sí, aquí ya fui yo en su día Y lo pillé, por supuesto que lo pillé Me cago en todo ¿Y por qué ahí hay una cosa roja? Pues porque no lo sé Pero no habrá nada Con lo cual tengo que ir a esta zona Busca el objetivo Busca el corazón del bosque Yo eso ya me pierdo, no sé Voy a ir para allá Porque es fácil llegar Pero es que me pierdo entre misiones, tío Me pierdo entre malditas misiones Mira, lo he echado esta vez A la primera Por cierto, aquí hay como más viento, ¿no? O me lo parece a mí Oh, ¿puedo entrar? No podrás pasar por este camino Hasta que el corazón se cerciore De que es seguro Necesitas cuatro centellas para Lo de la puerta, ok Pues me cago en su prima La coja Vale, y lo de las centellas esas de mierda Uy ¿Dónde está? Lo de las centellas esas de mierda Me queda nada de juego, ¿eh? Vale, esto habría que ir Ah, no, pero ahí no puedo ir Cierto Aquí no hay nada tampoco Aquí no hay nada tampoco que hacer Esto Es un objetivo principal Dominio de Baur Manantial No sé qué, no sé cuánto A ver Yo creo que tengo que tener Por aquí Las cuatro centellas Pero ¿Cómo puedo? Ahí está Centella encontrada Ojos del bosque Voz del bosque Y Fuerza del bosque Y me falta una Me falta una centella De los cojones Ojo Voz Y fuerza Ojo, voz Y fuerza Ojo, voz Y fuerza Dominio de Baur Abismo de bosque Mojo Y estanques Deluma Y sana Aniguel Vale, o sea que Quedan tres Me queda una Que encontrar Dominio de Baur Abismo de bosque Mojo Y estanques Deluma Dominio de Baur Vale, aquí hay uno Pero claro Aquí yo no puedo acceder A la parte superior De momento No Devolver la verdad Claro Esto obviamente No puedo hacerlo Porque lo que me pide Está aquí Luego Esto de aquí Mano a mano Sopa de almeja Te ha dado una sopa de almeja En el pantano picante Perfecta para hacer entrar En calor A un moqui Con frío Encuentra a alguien Que necesite un plato caliente Su prima Vamos a buscarlo Vale Creo Creo que habría que ir Justamente a lo de la rana Y hablar Por ahí Con Donde está la rana Que por cierto La rana forma aquí Una imagen de rana De sapo O sea que mola Mola bastante Y creo que hay que hablar Con uno de estos dos Se supone Se supone En el hueco de Quolok Creo que en el hueco de Quolok Es esa zona ¿No? Creo yo La verdad que no estoy seguro Pero como digo Se supone que es aquí A ver Aquí hay uno No te muevas Va a asustar a los pe... Ah vale Pero esto ya lo leí yo Esto ya lo leí yo Con lo cual Hay que bajar Y Pim pan Pim pan Y aquí se supone Que Está A ver Espérate Ay ¿Quién eres tú? Chaval No eres Maldito Se supone Que es aquí O igual Me estoy equivocando No 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 me estoy equivocando A ver ¿Dónde cojones Estás Compañero Están más abajo Más abajo ¿Dónde? ¿Lol? Está esto bugadísimo Tío Vale Se supone Que es aquí A quien le tengo Que darlo De la sopa Esta Para entrar En calor O es ahí O es O no sé Donde es Directamente Ondonada de O es aquí Igual es aquí También Igual es ahí Pero En el hueco De A ver Aquí pone Hueco De All Wallach Wallach Era el sap Wallach Era el sapo Están que es De luma Vale Y hueco De A lo mejor El hueco Se refiere Algo De aquí O algo No No Esto no Seguro Manantial Nada Clarostetal Ondonada Madrigueras Me moló Las madrigueras Bosque del silencio Yermo Vendaval Vale Que como veis Está todo Bastante Completadito Vale Se supone Que es Donde acabo De salir Se supone Que tengo Que hablar Con uno De estos Dos ¿No? Es que Ahora mismo No recuerdo Donde era O a lo mejor Era por aquí No Aquí no era seguro Si no Pues lo vuelvo A buscar No Pero este Tío Me decía Tontería Lo de los Fantasmas Exacto Y luego Había otro Aquí Que tampoco Me decía Nada Que era Por aquí Arriba El pájaro gruñón Me ha contado Como ayudaste a muchos Moki Y encontraste muchos secretos Tienes orejas caídas Pero se te da bien Hacer amigos Si esto también lo leí Ya Así ya te da de tiempo Me cago en todo Pues no se donde es Voy a intentar buscarlo De nuevo Vale 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 Igual Igual me falta Desbloquear La parte esta Del oso Que ya se me olvidaba Igual Es eso Vamos Vámonos para allá No se Yo mejoraría El tema De las misiones Tío Porque muchas veces O se te olvida O ya no te acuerdas O lo que sea La verdad El oso Estaba por aquí Que cojones Acaba de pasar Has oído hablar Del gran Baur Que me cuentas ahora Un guardián Poderoso Pero siempre está dormido Al norte Justo antes Del manantial Al norte Justo antes Del manantial O sea Aquí se supone Si ya sé Que está dormido Siempre Ey Por qué No me la ha pillado Joder Que le pasa Al juego Tío Cada vez va peor Me cago en todo Ay señor Donde cojones Está todo Esto Vale Vamos a ir a la izquierda Primero Porque si hay algún Secretillo O algo No Muere, asqueroso No me da nada Vale, y habría que ir Para arriba, ¿no? O sea, a la izquierda ahora Se supone Como me gusta quitarme vida A ver Vale, ya sé dónde estoy O sea, que es para abajo A la derecha Dominio de Baur Pero claro Yo no tengo para hacerle cosquilla ya O sí, o he pillado algo Sí, ¿no? Ahora sí Estamos entrando en el dominio del gran Baur Ori Duerme más adelante agotado Vale, vamos a dejarlo por aquí Porque si no Si no es una locura Hemos estado haciendo misiones secundarias Explorando cosas Me llevan una hora Así que el próximo capítulo Va a ser esto Misión principal Nos vemos Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós